Se entregó, después de ser prófugo, Claudio Berti, un hombre de confianza de los Kirchner y de De Vido. Va a declarar como arrepentido. Se presentó como Doropi, fue en la fiscalía de Stornelli, donde firmó el acuerdo para declarar en un hombre del círculo más íntimo, tanto de Néstor Kirchner como de Julio De Vido. Un hombre de estrecha confianza del expresidente y del ministro más poderoso. Decidió declarar como arrepentido la causa conocida como Los Cuadernos. Hablando de Carlos Stornelli, dio declaraciones. Dijo que, evidentemente, son días muy intensos y que nunca tuvo esta cantidad de confesiones en una causa. Escuchamos al fiscal. Nunca vi una prueba como esta, de estas características. Y nunca, bueno, tenemos hace poco la ley, la llamada ley del arrepentido, pero nunca tuve así una cantidad de confesiones o de colaboraciones de personas que tal vez hubieron participado en el Estado o sabían y se acercan a decirlo. Muchas de esas sin haber sido detenidas, vinieron espontáneamente. Algunos de ellos ni siquiera pidieron declarar bajo la ley del arrepentido. Fueron declarar indagatoria presurosos a contar lo que sabían. Muchos tenían deseos de contarlo. Tenían deseos de decir lo que había pasado, aún a riesgo de enfrentar un proceso penal. Bueno, no nos olvidemos que todas estas personas, o casi todas estas personas, están enfrentando un proceso penal con consecuencias penales económicas que pueden tener incidencia de aquí en más en su vida posterior y en su vida empresarial. En muchos casos yo he visto mucha valentía, quizás no de las personas más poderosas, pero de otras personas que están solas, sin recursos y que se han sentado frente al fiscal a decir cosas que no puedo revelar, lamentablemente, pero que son importantísimas.